Mediante entrevista a Johnny Barberán, relacionador público del municipio de Machala, nos mencionó el avance del mantenimiento que se le está realizando al Parque Central de la ciudad, indicando que en pocos días estará listo. La ilustre Municipalidad de Machala se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en los distintos parques de la ciudad, uno de ellos es el Juan Montalvo. Emprendió en lo que es el mantenimiento del Parque Central Juan Montalvo. Como ustedes comprenderán, es el parque ícono de la ciudad, donde no solamente los machaleños pasean, sino también los turistas y quienes nos visitan. Es un lugar de tránsito permanente. De ahí que el deterioro es más frecuente del Parque Juan Montalvo. Por esta razón, el Cabildo mantiene una programación planificada cada año en lo que se refiere al mantenimiento de estos. Se está trabajando en lo que es la pileta, se va a hacer una remodelación total de la pileta. Se está trabajando también en la sustitución de los maderos de lo que constituye la alberca donde pasan los peces. Ahí hay un paso de agua que circula constantemente y es hecho de madera con vidrio translúcido. Eso se deteriora siempre y está siendo reemplazado con madera de teca, que es la que más soporta este tipo de tránsito. El funcionario indicó que para los próximos días ya estará listo el mejoramiento del parque central para vendeplácito de propios y extraños. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento. Gracias. Gracias.